Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al día 12 de Vlogmas La verdad es que hoy con mami estamos... mal ¿Vieron que dice que se contagia cuando te vienen con las mujeres de tu familia? Y sí, sí, también antes me venía los 18, 20 y ahora viene el 10, 11, 12, por ahí y mami también Así que hoy me levanté a las 6 de la mañana con la noticia y me quería pegar un corchazo Básicamente, estoy con todo el cuerpo flojo, me duele la cabeza Realmente estos días yo la paso mal porque soy una persona que le afecta un montón Me duele mucho el cuerpo Entonces, bueno, la verdad es que sí la paso mal, tengo mal humor, me quiero tragar la heladera o no quiero comer nada Sí, la paso bastante mal y la verdad es que estamos las dos re... Así que hoy no vamos a salir de casa porque encima es un calor que salís y te tumba Más el mareo que uno tiene en estos días, bueno, yo, al menos yo, suelo tener muchísimo mareo Entonces dije, bueno, no voy a salir A no ser que, bueno, le pide venir a Melody que no creo porque está durmiendo O sea, en el vlog va a ser medio tranca Porque como les digo, en la realidad sabía que en estos 25 días obviamente iba a pasar Ahora voy a desayunar, que igual ya es tarde pero quiero desayunar igual porque tengo hambre Y voy a desayunar, después voy a almorzar Tengo ganas de hacerme algunas mascarillas o algo Voy a tomar licuadito Y un pan dulce que está más duro que la realidad Está muy duro literalmente Voy a almorzar un churrasquito con arroz blanco La verdad es que es como que tengo hambre pero no tengo nada de comer No sé Estoy mirando mi serie No es lo único que hice, no le mostré más nada Porque es lo único que hice, mirad la serie Ahora voy a almorzar y capaz me cueste una horita, más o menos Porque me voy a todo el cuarto Después Espero que hagamos algo divertido Antes que nada les quiero pedir, como en todos los videos Que por favor se suscriban a mi canal Que están subiendo rápido suscriptores Pero bueno, capaz estás viendo este video por primera vez Suscribite que es gratis Literalmente son dos segundos Y me ayudas un montón Gracias Sé que hasta ahora lo único que parece que hice es comer Pero es la realidad Comer Voy a comer un pedazo de torta que hice el otro día en el Vlogmas Y voy a mirar la serie un ratito más Y me voy a acostar un ratito y después me levanto con más pilas Espero para hacer más cosas No sé qué vamos a hacer Pero algo vamos a hacer Se los prometo Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento Meli está durmiendo Se acostó un ratito porque no se siente bien Así que yo pensé bañar a Zoe ¿Me quieren acompañar? Ya que ella está durmiendo Cuando se levanta y mira esto, me mata Bueno, acá está Zoe Esperando para que la bañen Vele, como una silla Y la baño Ahora van a ver Bueno, acá está toda enjabonadita Hola 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 ¿Cómo es esto? Bueno Ya está toda bien enjabonadita Esta mamá me gusta mucho pero se queda Ahora la vamos a enjugar Ya volvemos Bueno Ahí se bañó Qué bello mamá Pégame un bañito Ahora se queda un ratito a upa porque queda Un poquito estresado La seco bien La tengo a upa un ratito Y después Listo Bueno Así queda Después de bañarse Como se estresa Se apuesta un ratito Le da una cestita Y después sale un poquito Al fondo Para secarse Así de chamo La gente Ya ve Chamo Bueno Me levanté La siesta La verdad es que Me sigo sintiendo Real mal Hoy tenía que salir A la noche Y cancelé Porque sé que no No voy a poder Casi rompo el vídeo Bueno Me voy a lavar la carita Y me voy a hacer Una mascarilla A ver si me siente un poco mejor Me encanta hacerme mascarillas Me encanta sentirme un poco Renovada Así que capaz Me ayuda un poco Bueno Voy a mojar Un poco la carita Para que se active El jabón Encima tengo esta Erupción ahí Que no sé Cuando se me va a ir Eso también Me hace doler un montón La cabeza Porque está justo En el centro Pero bueno Ahí vamos a cambiar Las energías Vamos a ponerle onda Voy a hacer las galletitas Quería hacerlas tipo navideña Pero sinceramente No tengo nada En mi casa Los sprinkles Me los Acabé haciendo la torta Y antes tenía Un cortador de pinito Que no lo encuentro Así que no importaba Me van a hacer unas galletitas Igual Así de inicio Solamente para comer Algo rico Y para Entretener un poco El vídeo Que sé que Hoy es una Medio una caca Pero bueno Como les digo Les muestro mis días reales Y por suerte Hoy no tenía mucho que hacer No tenía nada que hacer Porque si es un día Que tengo mucho que hacer Y encima estoy así Uff Peor Me pidieron un jueguito De sweeties Un jueguito de bella Que lo tengo que hacer Quizás a la noche Lo empiece Bueno me voy a poner La mascarilla Es refrescante Así que Voy a poner bien ahí Cosa que Siente un poquito Yo soy fan de las mascarillas Así Refrescantes Y para mi piel Justamente Les hace bien Por suerte Parecé que una chica Me dijo Tienes que sacar aparte En algo Es más Lo voy a hacer ahora Mejor tarde que nunca En algo para no contaminar Es verdad Perdón El otro día Nomás la usé con mi abuela Pero después las cosas Las uso yo sola O sea No Sé que se puede contaminar igual Pero las uso yo sola Es verdad Es verdad Pero bueno Tomo nota de todo lo que me dicen Y todos los días se aprende Algo nuevo Hoy estaba antojada De McDonald's Vieron para comer Al mediodía Pero dije no Pasa que cuando estoy así Tengo ganas de comer Todas cosas así Pero O sea Yo sé que al mediodía Como a veces Veo para el cucu Pero de noche Trato de comer bien Estoy tomando poca agua igual Y eso Me está afectando Tengo que empezar a tomar más agua No porque no me guste Me encanta el agua Pero no Me olvido O sea Como estoy hábil Me olvido totalmente Bueno Voy a sacar Se me cayó la palita Voy a sacarme el agüita Voy a sacarme la mascarilla No el agüita Con agüita Quise decir Bueno Quería agradecerles Por estar acá Arre Se ponía melancólica No Estoy maricona Sí Pero Quería agradecer la respuesta Porque Sé que No soy un contenido Como Todos A ver Sé que cada persona es único Pero Sé que No sé No es el contenido Más dinámico Del mundo De ver Sé que hay gente Que se entretiene Vendo mis videos No sé cómo Pero A ver Yo estoy conforme Con mis videos Hoy en día Antes no La verdad que No estaba muy conforme Pero bueno A ver Tengamos en cuenta Que yo crecí Acá en YouTube Desde los 14 años A los 21 Una persona cambia Y es donde más cambia De esa edad Porque a ver Estás en la adolescencia Y después estás entrando En la adultez Qué horrible Decir eso Pero sí O sea Yo crecí acá en YouTube Y es obvio que voy a cambiar Pasé por un montón de cosas En esa época En estos tiempos Y Bueno Obvio que iba a cambiar mi contenido Iba a cambiar yo Iba a haber Lapsos donde capaz No me guste el contenido Que haga Porque me estaba descubriendo Que me gustaba Y que no Que A ver En la adolescencia Hay muchas cosas que te dan vergüenza Hay muchas cosas que te dan inseguridad Y bueno Me pasó a mí Y encima Con esta exposición Que es grabar Grabarme a mí ¿No? Así que bueno Muchas gracias No sé si se entiende Lo que estoy diciendo Pero muchas gracias Por estar acá Porque a ver No soy una persona Que pueda Hacer un contenido dinámico Como los que ven No sé Que Están ordenando cosas Que van Que vienen Que caminan Que van caminando ¿Me entiendes lo que digo? Como que no es un contenido dinámico Así que Yo me pueda mover Para todos lados Y a la gente No le No le No Y la gente Le entretenga Trato de salir Trato de A ver Trato no lo hago Porque es lo que hago Realmente Pero Trato de grabar En distintos lugares Para que no les aburra Para que no les aburra Siempre ver el mismo Fondo Y todo eso Así que bueno Así Gracias De verdad Por estar acá Creo que esto Se los mostré En un video Pero siempre me preguntan Por Instagram Porque es donde más lo muestro ¿Cómo va la carpeta De Amelie Actualizada? Para los que no saben Le estoy haciendo una carpeta A mi hija Que tiene hoy en día Ay está mojada Que tiene hoy en día Cuatro meses Y se la estoy haciendo Desde que su mamá Quedó embarazada Le estoy escribiendo cartas Y le estoy poniendo fotos De cómo me siento yo Como su llegada Creo que es un regalo Súper lindo Me hubiera gustado Tener a mí De algún familiar Es como una cápsula del tiempo Ella lo va a leer Cuando sea grande No sé Si será A sus 15 años O algo así Pero Cuando Para ella tenga valor Se entiende Entonces Acá le estoy escribiendo Entonces acá dice Bueno Amelie Con mucho amor De Melanie Para Amelie Como está la carátula Y Le escribo ¿Ven? Desventes De embaraz Hasta las hojas No sé si se ve Que le puse a Amelie En las hojas Ahora no le escribo A su montón Porque no estoy teniendo tiempo Pero A veces escribo En las notas del celular Y después los paso a la carpeta No quiero mostrar mucho Pero Porque es privado Pero Acá tiene cartas Fotos Su primer regalo De Navidad Acá cuando me enteré Que Era Amelie O sea que era Que era arena Acá cuando se dejó Ver la ecografía Todo Todo Se lo voy Compartiendo Con fotos Acá cuando le pinté La pancita Con fechas Hasta ahora El baby shower Y acá cuando nació Y acá cuando cumplió Un mes Pero tengo que actualizar Se los quería mostrar Porque podéis Ahora me piden Un montón Que se los muestre Y me preguntan Cuando se la voy a dar Y es cuando ella ya tenga Conciencia del valor sentimental Que tiene esto Voy a cocinar Hacer galletitas Manteca pomada Que hoy no preciso Sí Con el cambio que hace ¿Qué? Lo que queda Ay mami Lo que queda y nada ¿No quedó? No lo veo yo Chocito de esencia Rompe los huevos Medio taza de azúcar Yo sabía que te iba a pasar eso ¿Por qué? ¡Ay no, 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 no! ¡Pero no! acá quedaron vamos a hacer esta plaquita porque ahí quedó masa pero la vamos a frizar porque rinde demasiado la masa así de manteca y no vamos a comer mucho estoy contenta, mire que linda que quedaron al final sí, súper navideñas calendario, adviento, time hoy es una bolsa y pesada ojalá que sea un vino con esa forma bueno, acá está la casita la casita número 12 así que primero vamos a abrir la golosina vamos a abrir la golosina tengo 5 años ya lo dije me encantan los huevitos kinder por Dios qué felicidad hoy es el mejor día del mundo ya está, no me importa más nada así que ahora vamos con este este pargador me encantó bueno, me encantó el día de hoy amé estoy acá con la abuela que traje las galletitas que hice que hicimos con mamá para matear un rato ahora la vamos a probar uy, una estrella sin sin afugaz pedí un deseo cuando puse una estrella afugaz yo le dije que no se caiga mal mmm están buenas están buenas se pueden comer están comibles pero van a comer una lástima viste ah, vamos a pedir un deseo uno nomás o puedo pedir tres o cinco o seis ya no, uno te voy a pedir, ¿no? no, eso es que así que bueno dejamos el video por acá les mando un beso enorme enorme suscríbanse al canal estoy re pesada ya lo sé pero suscríbanse comenten el video que me ayuda un montón aparte yo les respondo trato de responder siempre todos los comentarios les mando un beso gracias por acompañarme otro día y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo video